Música Mi nombre es Lucía Romero, licenciada en Educación y soy la Coordinadora Vicedecana del Departamento de Humanidades en el Área de Educación. El Área de Educación consta de dos carreras, dos ciclos de licenciatura. La licenciatura en Educación Inicial y el ciclo de licenciatura en Educación Secundaria. La peculiaridad que tienen estos ciclos es que son complementación de título anterior. Para la licenciatura en Educación Secundaria es necesario tener título docente de profesor de Educación Secundaria o equivalente de nivel superior. Y para la licenciatura de nivel inicial es necesario tener título docente de nivel inicial o algún título que habilite el ejercicio en nivel inicial. Las licenciaturas tienen como objetivo hacer un análisis de las prácticas que están habilitados para hacerlos y las estudiantes que ya están recibidos de profesores de un nivel o del otro. En esta cursada que consta de cuatro cuatrimestres, es decir dos años, hay una mirada sobre las prácticas que se vivifica, se aclara, se intensifica a partir de los marcos teóricos de referencia desde las materias de fundamento como antropología, pedagogía, desde las materias de organización para la investigación como puede ser metodología de la investigación y los talleres de proyectos. Y hay materias específicas donde se hace análisis de las prácticas para poder así mejorar las prácticas actuales. Es nuestra intención desde los ciclos de licenciatura poder actualizar a los docentes, poder tener espacios de formación, reflexión sobre las prácticas y ser así nuestra colaboración desde la Universidad Nacional de Moreno para la mejora, la reflexión sobre estas prácticas que hacen el sistema de educación obligatorio en el ámbito local, en el ámbito provincial y también en el ámbito nacional. Los dos egresados de una y de otra licenciatura están habilitados para la investigación, para la gestión, la orientación y el acompañamiento docente en cada uno de los niveles. En síntesis, apuntamos, ofrecemos una capacitación, una reflexión sobre el nivel para mejorar el nivel y a la larga mejorar la vida de los y las estudiantes en el partido de Moreno, en la provincia de Buenos Aires y en todo el territorio nacional. ¡Gracias!